Esto es cristal de yeso, los romanos le llamaban lápiz especularis y en cuencas es donde están casi todas las minas mejores del imperio romano. Esto lo sacaban y con estas cortes de aquí sacaban las láminas como si fueran pizarras y se utilizaban para las ventanas y para las claraboyas. Y el cristal molío se echaba en los circos romanos para que brillara el suelo, como efectos especiales. Incluso se enfoscaban con estuco fachadas con trozos de estos molíos para que estuvieran bonitas. Segóbriga, el Cábica y Valeria son las ciudades de centro España en la provincia de Cuenca que dependían de esta producción. Eran las mejores minas, unas mil pozos tendrían de minas aquí en la provincia de Cuenca y parte de Toledo. Y eran el más clarito de todo el imperio porque había más en otros lados pero era más oscuro. Por ejemplo, en Granada, en Almería. ¿Y este de dónde es? Este es de Cuenca. Este es de la parte de Osa de la Vega. Las minas de Osa de la Vega y de Trejuncos. Es donde está cogido. Son las escorias que dejan por los campos, por eso allí le llaman espejuelos. Espejuelos, porque el campo está lleno de estos trozos y cuando tú andas por allí ahora con el sol te brilla, te destella todo el suelo y te deslumbra. Por eso le llaman espejuelos. Y esto fue la gran economía de esas tres ciudades. Cuando ya se inventa el vidrio y ya el vidrio empieza a funcionar a nivel económico, desaparecen las tres ciudades junto con el cristal de yeso. Gracias. 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 Gracias.